Vida Pueblo en una encrucijada Noches de invierno Que carecen de llamas La hipocresía Monta un caballo negro Que fue robado De un mundo sin amor Mira, ríe Solo si estás conforme Cantan la noche Y tiemblan los de arriba Ese conjuro Lleva un dolor que esconde Solo en las voces Encuentra la salida No hay luces prendidas Para esa canción Que arranca borracha Corazón y pulmón Que baila desnuda Sobre el mostrador Escobillero sin escobas La, 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 la Mamá vieja sin paraguas La, 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 la El carnaval se la pintura La, 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 la Sin lentejo era necostura La, 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 la Escobillero sin escoba La, 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 la Mamá vieja sin paraguas La, 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 la El carnaval se la pintura La, 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 la Sin lentejuelan y costura Solo desde el barrio La, 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 la pintura Solo desde el barrio Sin lentejuelan y costura Solo desde el barrio Sin las luces amarillas Solo desde el barrio Sin la típica sonrisa ¡Ey!